Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy, a pedido del público, vuelve un clásico de clásicos, tortilla de papas. Bueno, lavamos las papas, las cepillamos y empezamos a pelarlas para cortarlas. Clave elegir papas que estén más o menos buenas, medianas y generalmente para una tortilla estándar son cuatro. Siempre que cortes verdura o peles verdura, te conviene tener un tachito al lado para ir tirando todos los residuos y no tenés que volverte loco tirándolos uno por uno. Ideal si podés separar la basura, clasificar y usar esto para compost, siempre es mucho mejor. El corte de papa generalmente tiene que ser parejo y no hay una regla absoluta de hacerlo. Agregamos aceite en una ollita al fuego de manera generosa. Con esto vamos a ponchar las papas. Agregamos las papas. Tienen que quedar cubiertas todas con el aceite. Esta receta es tortilla de papas, es papa y huevo. No tiene ajo, no tiene cebolla, podés agregárselo, podés tirarle un diente de ajo cuando ponés el aceite, podés cortar cebolla chiquita. Esta es la manera más tradicional y sencilla de hacerla. Siempre conviene tener un fuego medio, tirando abajo, medido, así no se nos quema las papas. Lo mismo para la tortilla, siempre chequeando el fuego, metiendo un ojo en el fuego siempre. Temos los huevos, agregamos una pizca de sal, un poco de pimienta y vamos a batirlos. La papa se tiene que cortar fácil, no se tiene que deshacer porque ahí ya no nos sirve. Revolvemos para despegar el fondo y apagamos el fuego y dejamos enfriar un poco. Una vez que nuestras papas ya están tiernas, lo que hacemos es con una espumadera dejarlas en otro recipiente para que se enfríen y separarlas del aceite. Bueno, una vez que las papas están más o menos tibias, las metemos en el huevo. La idea es enmadurnarlo todo bien, que la papa esté cubierta con el huevo. Dejamos un ratito. Recordemos que el huevo ya tiene sal y pimienta. A la hora de elegir una sartén, lo más recomendable es esa sartén chatita en la que vos te haces el huevo frito, te haces los panqueques, te haces absolutamente todo. No te deja gamba, no tiene que ser una sartén nueva, no tiene que ser mega teflón. La que tengas, la que confíes, es la que va. Y siempre atención al fuego, calmo. Tenemos que poner un poquito de aceite. Vamos a usar un poco del aceite que usamos para las papas, que inclusive eso se cuela y se puede reutilizar. Y lo que hacemos es cubrir toda la superficie de nuestra sartén para que después nuestra tortilla no se pegue. Yo lo que hago muchas veces es agarrar una servilleta de papel y me aseguro de cubrir toda la superficie con aceite. Volcamos la mezcla directamente a la sartén caliente. Y la llevamos a fuego medio mientras vamos acomodando con una espátula los bordes. Tratando de que cubra todo primero y después vamos despegándola. Buscamos un plato grande que sea lo más playo posible. Lo apoyamos sobre la sartén, apoyamos fuerte la sartén y lo damos vuelta. Volvemos a poner nuestra tortilla dentro de la sartén para que se cocine unos minutos. Luego podemos apagar el fuego si nos gusta babé, si no la dejamos un poco más. Y la volvemos a sacar con la ayuda de una espátula. Podemos lavar el plato y utilizar el mismo. Y después a disfrutar. Es una tortilla sencilla. Papa y huevo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video